Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que están presentes y también bienvenidos a aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma virtual. Hoy organizamos una sesión en la Real Academia de Ciencias Veterinarias en colaboración con, lógicamente, con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Sesión que creo que es importante para el público presente porque se van a hablar de temas que no son comunes, en los cuales la profesión veterinaria tiene interés en el desarrollo de los mismos. Y bueno, para iniciar el acto me gustaría pedir la palabra a la justísima señora Consuelo Serres, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense para que nos dé al menos la bienvenida a esta sesión. Efectivamente, yo no voy a enrollaros que no habéis venido a escucharme. Tenéis aquí a dos ponentes maravillosos, tanto Rebeca como Manu son súper expertos en su área. Y bueno, sí que os tengo que dar la bienvenida y tengo que dar las gracias a la Real Academia, a Arturo, a su presidente, por haber elegido este foro para hacer esta presentación que además yo sabía que iba a tener interés entre estudiantes de la facultad. Seguro que hay estudiantes de veterinaria y seguro que hay estudiantes de cita. Y es una alegría veros en un acto de la Real Academia aquí, que conozcáis lo que es la Real Academia para que en un futuro podáis hacer uso de ella o sigáis las actividades que hacen. De los ponentes no voy a decir mucho. A los dos los conozco más o menos bien. A Manu le he dado clases, si no me equivoco, no hace mucho. Y mirad dónde está ya. Así que os animo a seguir sus casos. Y con Rebeca no solamente la conozco, sino que además he estado con ella allí donde ella trabaja y es espectacular. Así que seguro que vais a disfrutar un montón. Y como ha dicho el presidente, es una rama de la veterinaria que en principio estáis pensando cómo estar con animales salvajes, pero tiene muchísimo de medio ambiente y de sostenibilidad del planeta. Así que escucharles con atención que os van a enseñar mucho. Muchas gracias, Arturo. Muy bien. Pues a continuación voy a dar la palabra al profesor Higuera, que es académico y catedrático de Fisiología de esta facultad. Le conocéis todos para que haga la presentación del primer ponente, don Manuel de la Riva Fraga. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencia, Veterinaria y de España, ilustrísima señora decana de la Facultad de Veterinaria. Y buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer el presentar al primer ponente de esta sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, don Manuel de la Riva Fraga. Es un gran apasionado de la fauna salvaje y su conservación desde muy pequeño. Durante su carrera en esta facultad realizó prácticas en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Y tras graduarse terminó su formación en Estados Unidos, con estancias en varias universidades e instituciones de renombre como el Georgia Aquarium y la Universidad de Florida. Es también miembro del Servicio Veterinario de Fauna y Atlantis Aquarium, veterinario acreditado en Medicina de Animales Acuáticos por la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales Acuáticos. Miembro del Comité Científico del Programa de Conservación Europeo del Pingüino Gento. Miembro del Equipo de Evaluadores de la EASA, docente de numerosos cursos de posgrado a nivel nacional e internacional y actualmente está realizando el doctorado, en este caso bajo mi dirección, en esta facultad para aportar su granito de arena en el estudio y conservación de las especies con las que trabaja día a día. Bienvenido a esta Real Academia. Muy bien, pues don Manuel tiene la palabra. ¿Desde aquí o desde la trino? Pues lo primero quería agradecer a la Real Academia por darme este privilegio de poder dar la charla aquí hoy y a la facultad también por permitirnos tener el honor y el disfrute de poder colaborar con las futuras generaciones. Si queremos hablar de veterinaria, de zoológicos en el siglo XXI, lo primero que tenemos que hacer es encuadrar la labor que tienen... No sé, no sé si se apaga... Vale, ahora sí. La función de los zoológicos a día de hoy se engloba o se sustenta en tres pilares fundamentales que son la conservación, la investigación y la educación. Atendiendo a este último pilar, la labor educativa que tienen las instituciones zoológicas a día de hoy es fundamentalmente la de acercar y concienciar sobre los problemas de fauna a la población local. Tenemos que intentar integrar a la población de las ciudades y de los visitantes que vienen a vernos de toda la problemática que tienen los animales que conservamos en nuestras instituciones. Además, tenemos que conseguir compartir y enseñar todos los hitos y todos los descubrimientos que realizamos en nuestras instituciones y dar publicidad a los mismos, ya sea mediante diferentes charlas o congresos o conferencias como la que veis en pantalla, que este año se hizo en Valencia, que es la conferencia de la Asociación Europea de Medicina de Zoo, o charlas divulgativas como las que tenemos hoy aquí, con las cuales intentamos enfocar y dar a conocer salidas veterinarias de otros ámbitos no tan tratados en la carrera. La WAZA, que es la Asociación Mundial de Zoos, estableció que anualmente de media las instituciones zoológicas tenemos cerca de 700 millones de visitantes al año, con lo cual quiere decir que tenemos un gran impacto en la sociedad y tenemos una gran capacidad de concienciar a la gente sobre la conservación. Como bien dijo Baba Dium en la conferencia internacional para la conservación de la fauna y de la biodiversidad en 1968, al final solo vamos a conservar aquello que amamos, solo vamos a amar aquello que entendemos y solo vamos a entender aquello que nos han enseñado. Desde las instituciones zoológicas tenemos una misión muy importante que es la de enseñar a los visitantes que vienen toda la problemática que tienen y no solo a nivel de biodiversidad, sino de manera específica cada uno de los animales que nosotros mantenemos. Y es fundamental que hagamos una reflexión y que intentemos valorar si las visitas que tienen las personas que vienen a vernos son de una manera didáctica y correcta. Es decir, que cuando salen de la institución se llevan un mensaje diferente o un mensaje de una conservación más acertada de lo que tenían a la hora de la entrada. Se ha visto que si conseguimos que la gente entienda que al final un poco la problemática que tienen todas las especies que tenemos en nuestras instituciones, van a tener un mayor interés y esto va a conllevar que quieran proteger estos animales. La segunda rama o el segundo pilar sobre el que trabajamos las instituciones zoológicas es la investigación. Las instituciones zoológicas, como llevan, dependiendo cada una, instituciones muy modernas que han tenido un desarrollo muy cercano, pero hay otras instituciones que llevan muchos años. Lo que nos permite es tener datos retrospectivos y nos permiten hacer estudios científicos sobre algunas especies que se han conservado en estas instituciones durante años y años. De tal manera que se pueden ver si las nuevas implementaciones, ya sean dieta, en instalaciones, en chequeos rutinarios, temas vacunales, desparasitaciones, van a prolongar o no la esperanza de vida de estos animales o van a prevenir la aparición de diferentes patologías. También nos va a permitir realizar investigaciones sobre fisiología, comportamiento animal o patologías comunes que luego se podrán llevar a cabo a nivel de animales que estén en vida libre y trabajar con instituciones in situ para crear colaboraciones que reflejen realmente si estas patologías solo aparecen a nivel de instituciones zoológicas o también tienen una grave importancia a nivel de libertad. Como contribuciones científicas, el más obvio y más común para la gente que trabaja en este ámbito es el del libro de Fowler, Medicina de animales de zois salvajes, pero si nos fijamos en todas las otras ramas veterinarias que aunan otras especies no convencionales, vemos que en cada una de ellas, incluso en el recóndito mundo de la medicina de invertebrados, hay colaboraciones de diferentes expertos de instituciones zoológicas. La tercera rama es la de la conservación, somos arcas vivas, tenemos programas de reproducción asistida y tenemos diferentes programas para mantener la biodiversidad genética, para mantener lo más posible las subespecies o especies concretas de cara a poder potenciar algunas poblaciones directamente in situ. También trabajamos con programas ex situ, intentando proteger, por ejemplo, utilizando especies paraguas, que son animales más emblemáticos, que llaman más la atención del público general y es mucho más fácil, por ejemplo, conseguir dinero para proteger un jaguar que para proteger un perezoso o un ciervo. Si conseguimos proteger al jaguar, lo que vamos a hacer es proteger toda la biodiversidad de la zona, por lo cual no solo estamos protegiendo al jaguar, estamos también protegiendo los caracoles que viven en la zona, los escarabajos, los hormigas, que a fin de cuentas van a tener un papel fundamental en las poblaciones locales. A nivel internacional, es verdad que cada vez se trabaja más en conjunto y se van agrupando esfuerzos y desarrollando estrategias comunes, como son los EEPs o los ESPs en América, que son los programas de conservación de especies en peligro, que aunan los esfuerzos desde instituciones regionales como la ISA, que es la Asociación Ibérica de Zos y Acuarios, a instituciones que van un poco más a mayores, como es la EASA, la Asociación Europea de Zos y Acuarios, o al final la UASA, que es la Asociación Mundial. Aquí, un segundo, porque... La acción de los EEPs a nivel europeo... La acción de los EEPs a nivel europeo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza quiso hacer público un mensaje sobre la importancia de los zoos y los acuarios en la conservación de la biodiversidad. Y como ejemplo de ello, pues son diferentes programas que han llegado a tener bastante éxito en la conservación de especies que estaban en peligro. De extinción o extintas ya en la naturaleza como es el estornino de Bali, el lobo rojo, el cóndor de California, el caballo de Prewalski, el hurón de patas negras, el orix de Arabia, que en 1972 se declaró extinto. En la década de los 70, gracias a los esfuerzos de diferentes instituciones zoológicas y de algunos centros privados, se consiguió implementar la reproducción de estos animales. Y poco a poco se ha conseguido llegar hasta el año 2022, que tenían cerca de 6.000-7.000 animales en instituciones cercadas y luego unos 1.200 en libertad. Más cerca de nosotros, porque esto queda muy bonito, pero al final queda un poco lejos, pero cerca de nosotros también tenemos programas como es el de Libes Eremita, en el cual trabaja el zoológico de Jerez, el que tenéis abajo a la izquierda. Este ave migratoria fue extinta prácticamente en Europa y con la colaboración de instituciones europeas se ha conseguido crear poblaciones y reductos poblacionales estables. Es bastante interesante el trabajo que están realizando, porque lo que hacen es criar animales en el centro de Europa y mediante parapentes y vuelos con bimotor, trasladan a los animales que siguen a la delta como si fuese la madre hasta llegar a la península ibérica y cruzar el estrecho hasta Marruecos. Así que os recomiendo que veáis el estudio porque es bastante chulo. Más cerca de nosotros, ya encuadrando en las instituciones en las cuales trabajo, nosotros trabajamos a día de hoy en más de 60 programas y proyectos de conservación éxito, como podrían ser las tortugas pancake, las malacocherchus tornieri, el dragón de Komodo, el tiburón cebra, los pingüinos de Humboldt, el slow loris, que tan mediático se volvió por esa cara adorable que tiene y sus ojos tan grandes, el lemur rojo, panda rojo o el titi león dorado. Desde el Zoo Aquarium de Madrid, por ejemplo, hacen conservación in situ con la reintroducción de lechuzas, búhos reales, cernícalos vulgares, gacelas damas. Trabajan también con la foca monje a través de la Fundación Parques Reunidos para ver problemáticas que tienen a nivel de Mauritania sobre todo. Y luego hicieron un proyecto súper importante, que fue la traslocación de una nutria gigante del Amazonas directamente hasta Argentina. Aquí os voy a dejar el vídeo del nacimiento a la traslocación de este individuo para potenciar en la zona de Iberá la población de estos animales. Este animal nació en marzo del 2020. Aquí tenéis a la pareja, ahí veis a los pequeñajos corriendo con pocos días de vida, como van creciendo poco a poco. Son pequeños terremotos. Con poco más de dos meses han crecido bastante. Ahora los veréis saliendo a la instalación, dándose baños de sol y de arena. Aquí ya tenéis el individuo juvenil. Y una vez que había aprendido todos los comportamientos, gracias a los padres, con la colaboración con el proyecto de Revuelding Argentina, se decidió traslocar a la zona de Iberá. En enero de este año, traslado mediante avión hasta la región, para introducirla con un macho y con los juveniles de esta especie en aquella zona. Es una zona acotada que veréis ahora. Y ya empieza a conocer al resto de congéneres del grupo. Gracias. Y ahora ya vamos a ver las diferentes salidas o funciones veterinarias que tenemos nosotros en los parques de los que os acabo de hablar. Pues como sabéis, y si no lo sabéis, vamos, la mayor parte de aquí sois veterinarios y de los oyentes supongo que también. Es una profesión con mil caras, desde lo que piensa mi familia que hago, hasta lo que realmente puedo llegar a estar haciendo en el día a día. No tiene nada que ver. La medicina de zoológicos y acuarios tiene una problemática importante y es la gran cantidad de especies con las que trabajamos. Desde pequeños, peces payaso, hasta nutrias marinas. La biología y fisiología de cada una es súper variada. Hay muy pocos estudios científicos, aunque día a día con la colaboración de diferentes expertos en el tema, se van sacando cada vez más estudios con una base científica y se va dejando de lado un poco la medicina empírica que se llevaba realizando durante mucho tiempo. Es verdad que hay muchas veces que el diagnóstico se hace en función al tratamiento, como hacía el doctor House. Si tienes un tratamiento, das un tratamiento y si funciona supones que ha sido eso, pero realmente no tienes una causa de justificación de que haya sido real la suposición que tú tenías. Pueden llegar a ser nutricionistas. Como os he dicho, tenemos animales de lo más variado y, por tanto, sus dietas también van a ser de lo más variado. Desde lo que, por ejemplo, comería un molo o un lagarto espinoso, como el que tenéis abajo a la derecha, que se alimentan específicamente de hormigas y llegan a consumir miles de hormigas al día, mantener estas especies en programas de conservación es cuanto menos difícil. Luego, los loris arcoiris, que tienen una modificación en la lengua porque se alimentan fundamentalmente del néctar de las flores y de las frutas. Por este motivo, hay muchas veces que es muy difícil de recrear estas dietas en los programas de conservación, pero día a día cada vez salen más estudios y han salido varios volúmenes y libros sobre este tema. También es verdad que tenemos que conocer las patologías específicas de diferentes individuos, como es la hemocromatosis o hemosiderosis, que afecta a tantos mamíferos como pueden ser los rinocerontes o los lemures, o a diferentes especies de aves. En fin, lo que conlleva es un acúmulo de hierro a nivel del hígado y una malfunción del mismo. También podemos trabajar como patólogos en anatomía comparada fundamentalmente. Es verdad que los animales tienen particularidades muy específicas y tienes que estar muy habituado en el animal con el que estás trabajando. Ventaja frente a trabajar con animales salvajes es que tenemos normalmente historias clínicas completas y por tanto hay patologías o lesiones que sabemos que pueden ser antemorten o que realmente sí que pueden estar relacionadas con la patología concreta que estamos estudiando. Y por tanto, estos animales nos van a servir también como modelos para estudiar patologías en libertad. También somos investigadores. Investigadores que podemos estar investigando el comportamiento animal, podemos estar investigando diferentes metodologías como la utilización de radiotransmisores, viendo cuáles son los mejores mecanismos o los tipos de pegamentos que mejor se adaptan a las diferentes superficies de los animales para luego implementarlas en vida libre y tener una funcionalidad lo mejor posible. Estudios en endocrinología, como ha dicho bien Juan Carlos, la tesis doctoral que estoy desarrollando aquí en la facultad, lo que queremos ver son curvas hormonales de hembras reproductivas. Estos estudios también pueden extrapolarse a medicina de animales en libertad y ver, por ejemplo, bioindicadores, ver si hay retrasos también en esos ciclos o ver si hay algún disruptor endocrino que esté afectando a las poblaciones en libertad. En medio tenéis una fotografía de un sapito dorado, un emblema, el animal emblema de Panamá, gracias a diferentes instituciones americanas. Como bien sabréis, las poblaciones de anfibios se han visto mermadas por una enfermedad fúngica y en diferentes instituciones americanas vieron que había diferentes subtipos del sapito dorado que habían sobrevivido y lo que vieron es que tenían una microbiota especial diferente a aquellas que habían muerto. Esto también ha permitido cultivar ese tipo de microbiotas y por qué se han hecho resistentes a estas patologías. Y también se colabora a nivel de investigación con instituciones directamente in situ, como es el proyecto de los grandes simios, el proyecto Corazón en Grandes Simios, con el cual se ha trabajado en instituciones zoológicas y en instituciones en vida libre para ver patologías cardíacas que afectan tanto a estos animales. También podemos trabajar como conservadores y directores técnicos. Normalmente estas personas son las que van a desarrollar las colecciones zoológicas, son las que van a elegir más o menos cuáles son los animales o la directriz que va a llevar un parque. Son, por tanto, o deberían de ser la guía o los líderes del resto de trabajadores y a unar las fuerzas de todos para conseguir llevar a cabo los mejores proyectos. También son relaciones públicas, son los que normalmente están en contacto directo con las administraciones o con diferentes instituciones de otro nivel. Y debido normalmente a la carrera que han llevado, suelen ser también los divulgadores científicos de nuestra asistencia. No pudiera los paquetes. No lo subí, sin querer. Y por último tenemos los veterinarios clínicos. La medicina veterinaria en instituciones zoológicas fundamentalmente se basa en la medicina preventiva. Ya hemos hablado de que también somos nutricionistas y por tanto vamos a valorar muy mucho la nutrición de nuestros animales. Vamos a ver el ambiente en el que están por si puede producir o no patologías. Vamos a desparasitar a los animales y vamos a vacunarlos en las condiciones en las que sean necesarios. Es súper importante el tema de las cuarentenas, sobre todo con animales que se van a reintroducir. Al final tú lo que quieres no es sólo aumentar la población en sí, sino no introducir ningún patógeno emergente en una población que hasta cierto punto estaba sana. Y es súper importante realizar chequeos sanitarios rutinarios en nuestros animales para ver la salud de los mismos. Pero bueno, aunque por mucho que te prepares, te prepares aquí en la carrera, te preparas cuando sales, siempre te vas a encontrar con situaciones límite en las cuales pues nadie te había orientado o nadie te había preparado. Como puede ser la alimentación de un neonato de armadillo, la resonancia magnética de un canguro rojo o la transfusión de sangre de un tamandú. También te puedes enfrentar a anestesias de toda índole, como puede ser la de una rata topo o un micromamífero sin pelo, lo cual van a atender a la hipotermia con muchísima facilidad. O la anestesia de un pingüino saltarrocas, que en este caso es todo lo contrario, están preparados para mantener su temperatura corporal y por tanto tienden a las hipertermias. O cirugías tan variopintas como las que se pueden realizar en diferentes especies de peces. Como ejemplo de las cosas variopintas a las que nos podemos enfrentar son los diferentes sistemas anestésicos que se utilizan. Como comprenderéis, no tiene nada que ver anestesiar un gecko de apenas unos gramos a un elefante de varias toneladas. Por ese motivo se han empleado diferentes sistemas, desde los más sofisticados como los ventiladores mecánicos, hasta sopladores de hojas para ventilar animales inmensos. Obviamente los sopladores de hojas que se deben de usar son eléctricos, no con gasolina, que nadie le vaya a meter humo directamente a un elefante o un rinoceronte, es para lo que se suelen utilizar. Y aún así algún día te acabas sorprendiendo hasta a ti como cuando tienes que hacer una reparación en el ala de una mariposa porque es una hembra que todavía no ha puesto, necesitas todavía que mantenga la capacidad de volar y de poner los huevos en ciertas plantas de la instalación y por tanto utilizas en este caso el ala de otra mariposa que ya había fallecido para hacer una reconstrucción y que ya pueda volar y hacer la ovoposición. Para aquellos que estéis pensando que os guste esta salida, a día de hoy en Europa hay varias instituciones que siguen con la formación de estudiantes y a través del Colegio Europeo de Medicina de Zoos en el cual podéis encontrar información detallada. Aquí os he puesto un listado de las residencias europeas que hay ahora mismo aceptadas en Medicina de Zoos. Y no sé si tenéis alguna duda, ruego o preguntas sobre la charla de hoy y daros las gracias otra vez a todos los que estáis aquí, a la Facultad y a la Real Academia. Si te parece bien, dejaremos las preguntas para el final. Perfecto. Y a continuación pues tiene la palabra el profesor Pedro Luis Lorenzo, que es académico de número de la Real Academia y Catedrático de Fisiología de esta Facultad. Ahora la presentación de Rebeca. Atención. Muchas gracias, señor presidente. Pues excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísima decana de la Facultad de Veterinaria, excelentísimos señores académicos y miembros del equipo de canal de la Facultad de Veterinaria y señores y señores, estimados estudiantes, que sois profesores y PAS, que sois la mayoría de los que estáis aquí. También es un placer para mí estar aquí y en este caso felicitar evidentemente a Manu por la conferencia que ha dado y presentar a Rebeca Atencia. Es muy difícil presentar a Rebeca, nos conocemos desde hace muchísimos años y, bueno, ya se define como veterinaria y primatóloga. Tiene una formación, es licenciada en veterinaria, también realizó el diploma de estudios avanzados y es doctora también en veterinaria con una tesis que tuve el honor de codirigir, digo el honor y el placer de codirigir. Durante su carrera trabajó mucho en medicina de animales salvajes y tras terminar la licenciatura siguió trabajando en todo ello. El punto de inflexión quizás es cuando llega a África en el año 2004, donde empieza a trabajar contratada por una organización, Help Congo, y posteriormente toma contacto con Jane Goodall, que yo creo que todos conocéis a esta persona. Y a partir de ese año Jane Goodall la propone trabajar, hacerse cargo del centro de rehabilitación de chimpancés en Chimpunga y, bueno, pues desde entonces ha sido un no parar, si no me equivoco, Rebeca. Tiene unas responsabilidades enormes en el centro de rehabilitación en Congo, en una zona no de las más complicadas de África, pero complicada dentro de lo que es aquella estructura social y que existe allí. Sus responsabilidades incluyen planificación, gestión, implementación de todos los programas del Jane Goodall Institute y en aspectos muy variados que incluyen aspectos administrativos, aspectos financieros, que siempre son un dolor de cabeza, y las relaciones gubernamentales, conllevando además la gestión de más de 130 trabajadores. Además, también participa en un programa de gestión de educación medioambiental muy exitoso, con mucho impacto a nivel local, nacional y también internacional. Su trayectoria profesional incluye trabajos en un montón de sitios, siempre relacionado con la fauna silvestre. Su formación también es muy extensa en ecografía, en cirugía, en diagnóstico laboratorial, en cartografía y monitorización de animales salvajes en áreas protegidas, gestión, finanzas, en fin. Participa en un montón de proyectos de investigación con un particular interés en el que participamos, como en la cardiología de los grandes simios, con hallazgos pioneros, ya que hasta entonces, hasta su tesis doctoral, la electrocardiografía en grandes simios era prácticamente desconocida o muy poco conocida. Ha impartido conferencias en numerosas universidades de prestigio, en Newcastle, en Duke University, Harvard, en el Max Planck Institute, por supuesto, nuestra Universidad Complutense de Madrid, y tiene un montón de targets dentro de los proyectos de investigación en los que participa o dirige, entre los que se incluyen los aspectos de transmisión de enfermedades de chimpancés, aspectos veterinarios y fisiológicos en chimpancés y otros grandes simios, estudios sobre su biología, estudios cognitivos o estudios sobre aspectos de bienestar animal. Es una gran difusora de conocimientos y una gran divulgadora. Estimo o estimamos que imparte una media, si no me equivoco, Rebeca, de 8 o 10 conferencias al año en África, en Europa y también en Estados Unidos. Ha sido ponente en cursos, en presentaciones, en numerosas entrevistas de radio, de televisión, en programas, en periódicos y en todas las entrevistas dice una característica que la define, que es que está muy orgullosa de ser de Ferrol. Es muy orgullosa de ser gallega, luego se lo notaréis en el acento, o sea que no lo puede evitar. Ha recibido numerosos premios, el Premio Nacional de Sociedad Geográfica Española, del Ayuntamiento de Ferrol, el Gardadón del Concello de Ferrol y el Premio Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Yo puedo definirla a nivel personal como una persona entusiasta, como una persona dedicada, como una persona comprometida que defiende ante todos sus valores, luchadora por sus ideales, tremendamente versátil, lo mismo negocia con ministros en el Congo como con los guardias de la selva que son de su responsabilidad y sin duda todos sus ideales están imbuidas por la influencia de Jane Goodall, de la que ella no quiere nominarse como sucesora, aunque la llamen así, sino simplemente continuadora de su legado, lo cual evidentemente la honra. Es una figura a nivel mundial, tenemos el gran placer de disfrutarla aquí. Es además profesora visitante en nuestro departamento de fisiología de esta facultad de veterinaria, lo cual es un privilegio y espero que disfruten con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, no voy a presentarme, ya me ha presentado Pedro y ha contado la mitad de la charla ya. Entonces voy a explicarlo en dos partes. Primero voy a explicar un poco la historia, el presente y luego casos, porque me imaginé de poner casos clínicos, pero mis casos clínicos son un poco raros. Entonces, bueno, a ver cómo va esto. Bueno, estos son mis colegas del Congo. Bueno, el chimpancé, todos sabemos que tenemos un ancestro común con el chimpancé, que está en peligro de extinción y las principales amenazas son la pérdida del hábitat, tráfico ilegal y enfermedades. Pero yo voy a contar esto desde mi punto de vista, porque la primera pregunta que me hace mucha gente es, pero ¿cómo ha llegado una gallega al Congo? Una gallega, una ferrolana al Congo. Y claro, aquí está la historia. A Jen Guda le gusta mucho contar historias y yo creo que realmente a través de una historia es como te quedas más con algo. Y conmigo todo empezó en Ferrol, que está aquí, que es un sitio muy bonito que deberíais visitar todos. Cuando yo subí a los árboles y me enamoré de la naturaleza y quise salvar el mundo, quería reintroducir chimpancés, reintroducir otras especies e irme a la selva, pero me daba mucho miedo. Pero quise estudiar veterinaria y me tuve que ir a Madrid, que en ese tiempo venirme a Madrid era una locura, me daba muchísimo miedo también, pero se me quitaron todos los miedos. Estudié la carrera, me especializé en animales salvajes y estaba siempre pendiente de aprender, aprender, aprender. Durante la carrera hacía prácticas en todas partes, en Grefa, Brinzal, en todas partes para saber clínica de animales salvajes. Y en cuanto termine empecé a trabajar con animales salvajes. Y claro, miraba gente que estuviese por ahí y descubrí que Carmen Vidal trabajaba en Congo, hacía seis meses en Congo y seis veces trabajaba en una clínica. Ella vivía en Bilbao. Me fui a verla y me dijo, si quieres vente. Y yo, pues me voy. Y en el 2004 me fui a África y me fui primero de visita y me ofrecieron trabajar allí. Y cuando me fui a trabajar me fui con mi microscopio, que fue lo primero que me compré con mi primer salario en cuanto terminé la carrera. Me fui con una maleta, con un poco de ropa y el microscopio. Y ahí me adentré a conocer la gran selva del Congo. Que al principio da mucho miedo porque te enfrentas a un medio que no conoces. Elefantes, gorilas, mandriles. Yo tenía, mi misión era estar con los trabajadores locales y asegurarme de que seguían los chimpancés reintroducidos. Al principio te da miedo, pero luego te empiezas a enamorar. Y más cuando los chimpancés te miran a los ojos y ves que son como nosotros, solo que hablan otro idioma. Al mismo tiempo tú estás todo el día enfrentándote a riesgos y tienes que comunicarte con ellos para que, o sea, tú formas parte del grupo. Al final yo los estaba reintroduciendo y si quería que no me atacasen me tenían que aceptar. Y entonces me avisaban cuando venía un elefante, yo les avisaba. Era una cosa como muy idílico. Lo que es la selva idílica, pero con todos los peligros también. Hasta que un día, como dijo Pedro, llegó Jane Goodall y apareció en mitad de la selva. Apareció en mitad de la selva porque tenía un problema con su centro de rescate, que estaba buscando una solución y la reintroducción podía ser una solución. Así que me contrataron y dejé la selva para irme al centro de rescate de Chimpunga. Estuve allí en Chimpunga, donde era un centro de rescate, rehabilitación y los metían en unos vallados muy grandes de selva. ¿Qué pasa? Que empezaron a llegar más y más chimpancés, más y más chimpancés y llegó a saturarse. Entonces hay momentos en la vida que dices, es que yo qué estoy haciendo aquí. Más, 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 más y es que no podía. El día a día era insostenible. Entonces Jane me dijo que si hay un problema muy grande y buscas soluciones muy grandes, al final te empotras contra la pared. Lo ideal sería dividirlo en trozos y buscar soluciones pequeñas. Empezamos con el proyecto de Triangle Approach, donde hacíamos aplicación de la ley, educación y cuidado de los animales, mejor cuidado. Entren en los trabajadores locales y así es como que tus brazos se vuelven muchos. Entren en los trabajadores locales y así yo no tenía que hacer todo el tiempo de clínica veterinaria. Buscamos un sitio para los chimpancés porque no tenían espacio, encontramos islas de selva y conseguimos meterlos allí. A nivel de educación, campañas a nivel nacional que funcionaron estupendamente, igual que la aplicación de la ley. En el momento que empiezas a aplicar la ley es algo radical, que empieza a cambiar. Aplicar la ley y que sea público que se ha aplicado la ley. Ese chimpancé que está ahí, ese chimpancé fue confiscado a un militar, a un coronel. Eso ya fue algo muy impactante en Congo. Esto a que dio lugar a una bajada de las llegadas, estas son las llegadas de los chimpancés al centro de rescate. Bajaron de forma drástica, es algo único en todo África. En ningún país está pasando una cosa así. Gracias a la acción de las tres acciones al mismo tiempo. Educación, aplicación de la ley y cuidado. ¿Qué pasa? Que cuando yo presentaba estas gráficas me decían, sí, claro, y si están pasando los chimpancés en cajas secretas o en maletas, ¿cómo lo sabes? Y dije, pues es verdad. Si los están escondiendo o algo así, por eso no llegan al centro de rescate. Y dije, pues hay que buscar una solución. Venga, pues vamos a empezar con perros. Vamos a buscar perros de... Además, lo de los perros yo lo empecé. Es curioso porque lo empecé, me dieron un premio de bienestar animal. Y cuando me dieron el premio de bienestar animal, se lo dan a bienestar animal de humanos y de animales. Porque mi compañero era una perrita. Era una perrita que estaba educada para detectar la diabetes en la chica que la llevaba. Y ella recibió el premio. Lo recibí yo, lo recibió ella. Y ya me quedé yo pensando, esto es perfecto. Si eso de detección de glucosa se hace igual, pero detección de marfil, pelo de chimpancé, pelo de gorila. Y empecé con el proyecto. De hecho, me fui a verla y todo. Son de Zaragoza ellos. Y empezamos con el proyecto, pero no teníamos dinero. Entonces, hay que buscar dinero. Pues hablamos con el Ministerio aquí de España, que tiene un proyecto que se llama Miteco. Y nada, encantados de financiar el proyecto de los perros. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a buscar chimpancés y no aparecieron chimpancés. ¿Qué es lo que aparecieron? Pangolines. Pangolines, además. Pangolines es una especie rarísima, rarísima. Y de hecho, aparecieron tantos que es que los llegaban y los guardas forestales los metían en bolsas y nos los mandaban. Y se morían. Fue algo súper frustrante porque, claro, está rescatando animales y se mueren. Y entonces, hay que buscar dinero. ¿Para qué? Para formar a los guardas forestales para que no se mueran los pangolines. Y empezamos, encontramos dinero del gobierno americano. Y estamos haciendo un proyecto a nivel nacional donde se forman, lo seguimos haciendo este año, a todos los guardas que están en primera fila para que sepan que tienen que meterlos en un bosque, que tienen que darle agua. Y una cosa tan básica como esa dio lugar que ahora no rescatamos solamente chimpancías, sino que rescatamos, bueno, eso no sé lo que era. Bueno, rescatamos todo tipo de especies. Potamosher, pangolines. Y llegan vivos y los reintroducimos. O sea, es increíble. A mí me gusta esto porque es como que poquito a poco, no es que yo pensé desde el principio que tenía que entrenar a los guardas forestales, sino que es algo que te va llegando, que vas aprendiendo por el camino. Y los cocodrilos, por ejemplo, eso, los cocodrilos podemos recuperar y los reintroducimos. Pero otras especies, esta es una foto trampa, era para ver si mis hijos están pendientes. Otras especies, como los pangolines, es muy importante que, por ejemplo, darles agua. No les daban agua y por eso no sobrevivían. Y intentamos tenerlos poco tiempo, darles de comer y los reintroducimos. Otras especies, como los mandriles, necesitan un periodo más largo de tiempo. Mira, esa chica que está ahí no soy yo, es una chica que estaba aquí, María, que era residente de caballos. Y un día me la encontré ahí en la residencia de caballos y me dice, yo quiero ir al Congo. Y yo, pues vente, se ofertan a unos puestos de trabajo. Se presentó y ya lleva cuatro años. O sea, cuidado si os presentáis porque luego a lo mejor caéis en el Congo. Pues está ahí, es una experta de mandriles ahora y de chimpancés. Y luego, ah, también empezamos a reintroducir loros. Y lo de los loros, reintrodujimos loros confiscados en Congo, que los confiscábamos, los detectábamos con los perros y todo esto. Y un día me dijeron aquí, porque a veces ayudo a proyectos aquí en España, me dijeron, ojo, los loros grises estos estamos confiscándolos un montón en España porque están protegidos. Y los metemos en centros de rescate y se quedan ahí 40 años, que es súper triste. Y yo, pero si los tenemos en Congo y están libres, pues vamos a llevárnoslos a Congo. Y así, hablando, hablando, hablé con el Ministerio de Congo, encantados, hablé con el Ministerio de aquí, encantados. Y nada, que nos los llevamos. Que iba a ser ahora en diciembre, pero al final lo hemos cambiado para enero. Nos llevamos, hay 35 ya, y seguimos confiscando y nos llevaremos todos a reintroducirlos, todos los que sean ilegales. Y también la reintroducción de chimpancés, que ahí sigue, ¿no? Que estamos, tenemos un grupo y que queremos, estamos creando una comunidad en la que viven, estos son los colegas que enseñé al principio. Y tenemos que, antes de reintroducirlos, con los chimpancés es un proceso mucho más largo. Y tienes que seguirlos, tienes que ser face to face, cara a cara, ¿no? Y coger datos de comportamiento para asegurarte de que saben hacer los nidos, que saben desarrollar todo el comportamiento natural de la especie. Cosas como, como hacía Manu, voy a hacer lo mismo, le he copiado. Mientras estaba haciendo la presentación, yo hice también. Cosas que hace un veterinario en Congo, pues análisis parasitológico, el tratamiento diario de los chimpancés tomando temperaturas, este es un chimpancé que tenía asma, pero estos son, los otros eran chimpancés bebés. Cuando un chimpancé es adulto, cada tratamiento que haces, primero tienes que anestesiarlo y tienes que usar dardos. Y luego, claro, tienes que saber hacer todos los análisis de laboratorio in situ, porque muchas veces no puedes mandar las muestras. Y a veces algunos chimpancés llegamos a entrenarles para poder hacerles ecografías en anestesia. Pero, eso es la teoría, pero ¿cuál es la realidad? Mi realidad, eso es lo que se hace normalmente, pero cuando yo llego a Congo es otra realidad. Es que llegas a Congo y aquí empiezan los casos clínicos, pero no sé si son clínicos. Este caso es el caso de un chimpancé, era hace dos años, me llamaron el día 24 de diciembre. ¿Cuándo es Navidad? Sí, el día 23, 24, había un chimpancé que decían que estaba en el norte de Congo y estábamos en contacto para ver dónde estaba, o sea, si lo confiscábamos o no. Y el día 24 me dicen, no, es que se ha muerto. Y yo, ¿cómo que se ha muerto? Se ha muerto. Y dicen, ah, no, es que no se ha muerto. Luego lo encontraron o algo así. Luego decían que se lo habían comido. A mí ya me entró un trauma. Pero, ¿qué ha pasado? Al final lo consiguieron coger y lo llevaron al centro. Lo llevaron al centro, pero llegó así. Llegó tan mal que es que, y en el viaje, fue un viaje larguísimo por dos aviones, coche, carretera. Llegó a unas condiciones tan dramáticas que es que se iba a morir. Entonces, yo estaba en España y me cogí un vuelo el día 24 para irme al Congo y salvar a esta chimpancé porque se estaba muriendo. Y así lo hice. El día 24, además, es súper fácil conseguir vuelos, que nadie vuela. El día 25 estaba yo en Congo y le hicimos la transfusión de sangre. Para hacer la transfusión de sangre tienes que buscar un chimpancé que sea compatible a él, con el mismo grupo sanguíneo. Los chimpancés pueden ser, como nosotros, positivo o negativo, cero y A. No hay grupos B. Entonces, lo que hay que hacer es coger tres chimpancés, anestesiarlo, sacarle sangre y luego hacer el cross-matching directamente y hacer la transfusión. Después de hacer la transfusión fue un cambio dramático. En siete días parecía otro chimpancé y se salvó la vida. Es algo, cosas así son cosas que dices, madre mía, ha merecido la pena. Bueno, se han quedado mis hijos sin pasar la Navidad conmigo, pero por lo menos Perrin ha sobrevivido. Y nada más hacer eso, también seguimos con lo mismo. Publicar públicamente en la radio, televisión, periódicos, explicar el caso en Congo. Esto es en Congo, ¿eh? Y luego poner carteles en donde se confiscó Perrin para que no vuelva a pasar. Y esta es Perrin ahora, que está muy bien. Ese es el primer caso. Segundo caso, también acabo de llegar a Congo y me llaman que resulta que a un mandril que se llama Embolo, que le ha atacado una pantera. O sea, yo llego del aeropuerto y me dicen, ojo, es que hay un problemita, es que en Bogotá no ha atacado una pantera. Y es que está muy mal, está muy mal. Y yo, venga, pues perfecto, porque tenía la maleta, así no la deshago. La meto en el coche y a coger el coche a la selva. ¿Qué pasa? Problemática, primero, que para llegar allí, mirad qué carreteras hay. O sea, son carreteras muy difíciles, muy difíciles, que te quedas a mitad de camino. Coges el coche durante ocho horas o lo que haya para llegar allí y luego coger en barco. Un barco en un río que hay elefantes y todo. Y luego llegas allí y los mandriles están en los árboles. Y dices, ¿cómo la cojo? O sea, una cosa súper complicada. Pero al final, bueno, conseguimos cogerla, lo conseguimos operar. Yo no sé si sería una pantera, porque realmente una pantera se la habría comido. Pero, no sé, era una herida enorme. A lo mejor, no sé, un gato dorado o algo así. La cosa es que está ahora muy bien. Ya está, se salvó, se reintrodujo otra vez y está perfectamente viviendo en la selva de Conquati. Otro caso. Este es un poco, o sea, fue muy triste, pero fue muy bonita. O sea, estos son, me llegaban estas fotos y este chimpancé no está en Congo. Este chimpancé estaba en Guinea Bissau, que hablan portugués, vamos. Y me llegaban estas fotos, pero Rebeca, ¿no puedes ir a salvarla? Y yo, a ver, yo trabajo en Congo, yo no trabajo en Guinea. Pero fotos y fotos, pero qué mal. Y yo, bueno, venga, vamos a hacer algo. Conseguimos el dinero para la financiación, todo para... Claro, es que todas estas cosas no es solamente que te mandan una foto, sino que tienes que buscar fondos. Tienes que convencer a alguien de que esto es una idea buenísima. Irte a Guinea Bissau, que no conoces a nadie, que hablan otro idioma, a salvar un chimpancé. Y no solamente eso, hacer el triangle approach, lo de educación, aplicación de la ley y captive care. Entonces, nada, fuimos allí y no solamente Fifi, estaban todos estos chimpancés en puntos diferentes. En un día me recorrí todo Guinea Bissau para ver a todos los chimpancés y coger muestras, porque no te puedes llevar un chimpancé así directamente de un país. Tienes que hacer el CITES y todos los papeles. Entonces, tenía que anestesiar a todos, coger las muestras, esperar a los papeles administrativos y luego volver otra vez. ¿Qué me encontré? Que sí, tenía los otros chimpancés que fui cogiendo las muestras, anestesiándoles, pero cuando llegué a la jaula de Fifi, el día anterior justo que quería ver cómo era la situación, llego y digo, vale, mañana vengo aquí a anestesiar a Fifi y sacarle sangre. Y me doy cuenta que es que la jaula, que no tiene puerta. Y yo no me lo puedo creer. Y ya, yo cogí el vuelo al día siguiente y yo, pero que no tiene puerta, ¿cómo vamos a entrar ahí? Además que la tengo que anestesiar, sacarle sangre y meterla otra vez, y sin puerta. Entonces, dije, pues, a ver, decían todos, ya hay que anular la misión, hay que anular la misión. Y yo, ¿a quién nos anula nada? Vamos a ver, llevarme a un mercado local, por favor. Entonces, me llevaron a un mercado local y yo empecé a ver a uno allí que soldaba unas cosas y empecé a hablar con él, mira, ¿me podrías hacer una puerta en un día? ¿Te pago no sé cuánto? Y me dice, sí, sí, es que es el precio que da, es muy barato allí por, no sé, por 40 euros te hacen una puerta. Y me dice, pero es en un sitio que primero yo tengo que coger a un chimpancé, anestesiarlo dentro de la jaula, tú cortas la puerta, tal, y no entendía nada. Y yo, venga, vente conmigo. Y me lo traje y el señor se quedó alucinado. Y dice, ¿pero qué? ¿Qué me estás diciendo? Que haga una puerta así. ¿Y cuánto tiempo me das? Y yo, 20 minutos para hacerla. Y dice, imposible, imposible. Y yo, mira, ahora vamos a medir la puerta que necesitas hacer, hazla esta noche y mañana lo único que tienes que hacer es cortar y soldar. Y ya está. No tienes que hacerla mañana todo el día. Al final le convencí y llegamos, le pinché a Fifi, se empezó a caer así y mientras estaba cayendo, cortamos con una radial un agujero, me metí por el agujero, la saqué y el señor se puso a soldar la puerta mientras yo cogía las muestras de sangre y se ve detrás como está haciendo la puerta. Terminé de coger las muestras de sangre y algo que fue muy triste, ¿no? Que fue meterla otra vez en la jaula asquerosa que estaba y se quedó allí hasta que te hicimos los papeles. Tardamos un año en conseguir sacarla de allí, pero conseguimos sacarla. Estas son las cosas que no te dicen en la carrera, ¿eh? Que cuando tengas un caso clínico de coger un chimpancé que tienes que llamar a un soldador del pueblo. Y nada, como Fifi, otros chimpancés que rescatamos y fue muy bonito porque estos los mandamos a Liberia y cuando llegaron allí estaban en el aeropuerto con unos carteles de cada uno. Fue muy bonito. Esta misión fue muy bonita. Y ya la última, yo creo. Gorilas. Todavía no hemos hablado de gorilas. Pues este es un caso de un gorila problemático. Resulta que yo no había venido. A veces me llaman para gorilas porque hay unos gorilas en el norte de Congo y tienen que moverlos, los reintroducen y tienen que moverlos de una isla a otra. Entonces me llamaron para un gorila que tenían que sacar de una isla porque estaba enfermo y tal, pero al final el gorila, se llama Sid, estaba tan enfermo que yo dije, mira, dar el antibiótico antes, yo no puedo sacarlo, estaba ahí, o sea, estaba muy mal para anestesiarlo. No podemos hacerlo. Y como no podíamos hacerlo, me dicen, bueno, da igual, como has venido, vamos a hacer otra cosa. Y a ver qué cosa. Tenemos un gorila que se llama Kele, que es malísimo, que está en una zona donde reintroducimos los otros y cada vez que reintroducimos los otros los mata. Y yo, vale, ¿y dónde está ese gorila? Y me dicen, ah, sí, a ver, ah, bueno, aquí. Es como una isla y el gorila estaba en la selva. Y cada vez que llegaban los otros gorilas se acercaba, ¿no? A ver, aquí, ¿lo veis? Tú vas en barco y de repente ves un gorila ahí, no en una isla, sino que en la selva, salía de la selva para ver a la gente. Era una cosa como, ¿y entonces qué queréis que haga? Que lo cojas, lo saques de ahí y lo metemos en otro sitio. ¿Y cómo vamos a hacer qué? Primero para que venga el gorila y para que no se vaya. ¿Y cómo sabemos qué va a venir? Y dice, es que no sabemos. Y yo sabía que cada vez que pasabas con el barco, con otro gorila, que le salía de la selva y se ponía así, esperando que soltases al gorila para matarlo. Entonces empezamos a pensar, a ver, tenemos que pensar cómo hacer que qué le salga y que no se mueva de ahí, que esté pendiente y que le podamos disparar, porque tenemos que dispararle con un rifle de anestesia. Lo primero, los gorilas aquí me conocen, porque yo cuando tengo que ir voy así. O sea, ellos saben quién soy, o sea, que yo no puedo ir. Luego, el gorila se va a acercar si ve otro gorila, porque están acostumbrados a ver las jaulas estas, pero no tenemos otro gorila. Pero tenemos unas nap noir de estos plásticos negros. Pues cogemos un plástico negro y hacemos un gorila falso. Metimos un plástico negro dentro del box. Ah, y yo no podía ir porque a mí me descubrían los gorilas. Si me ven a mí con el rifle, van a llegar. Entonces, le dije a Hugo, que es este, ¿os acordáis de Hugo? A Hugo lo meto en todos los berenjenales. Le dije a Hugo, mira, Hugo, tienes que hacerte pasar por un ecoguarda, por un guarda forestal. Así que te ponemos este camiseta así de militar, y me dice, a mí el gorro ese me gusta. Bueno, ponte ese gorro, ese no es de ecoguarda, pero póntelo. Y vas tú con la cerbatana y con el rifle, y te pones con todos los ecoguardas, porque los gorilas aquí están acostumbrados a que los guardas forestales, cuando se acercan al campamento, disparan al aire para que se alejen. Tú te pones con los guardas esos, con todos así, y en el momento que se acerque a Kele, le disparas, pero con el dardo anestésico. Y él vale tal. Pues se disfrazó ahí de, no sé de qué realmente, porque no parece un guarda forestal, pero tampoco parecía Hugo, y no era yo. Entonces, yo estaba pensando, a ver, esto cómo salga, yo no sé. Se metió ahí en el barco, le cargué el dardo, la anestesia, el rifle, y él iba ahí con todos los guardas, además que todos son muy fuertes y muy grandes, y Hugo, que es así pequeñito, llegaba con todos y se acercó, se puso delante de la zona donde aparecía Kele, y Kele apareció, va, se puso ahí a esperarle. Estoy pasando todo, es que es en dirección, ¿cómo se hace? Ah, vale, vale. Ya, esto es, os he pasado ya los secretos de después. Pues consiguió disparar a Kele, pero ¿qué hizo Kele? Además, que me lo dijo, Kele llegó, le disparó el dardo, son unos dardos enormes que tenemos que cargar, porque la dosis, la concentración, la que también la concentrada, no la teníamos ahí. Bueno, unos dardos enormes, cogió Kele, se sacó el dardo y hace, ¡pah!, y lo rompió, y se metió en la selva. Entonces, claro, ahí es el momento que dicen, ¿qué hacemos? Y te lo preguntan a ti, y dices, yo, a ver, le he disparado la dosis de un gorila, pero ahora lo ha partido a la mitad, ¿qué dosis le ha entrado? Y se ha ido a la selva. Y decían, ¿tenemos que ir a buscarlo? Y yo, sí, hay que ir a buscarlo, pero ¿va a estar despierto o dormido? Les pregunto, oye, este gorila, por casualidad, era un asesino de gorilas, ¿pero ha hecho alguna vez algo a una persona? Sí, bueno, no te lo habíamos dicho, pero la mujer del director, pues terminó en el hospital porque le arrancó una parte de la cara, no sé qué. Y yo, por favor, ¿pero qué misión es esta? Si yo venía a curar a uno que estaba enfermito, y me ponéis aquí. Entonces, nada, yo, ¿y cómo lo encontramos en la selva? Y llamamos a los pistores, les pistores, que es gente que va andando por ahí y ve huellas donde tú no las ves y encuentra las cosas, no sé. Entonces, iban estos así delante y yo iba detrás. Y yo veía que los guardas iban como un poco lejos. Y yo, pero venir aquí, tal, venir conmigo. Y seguíamos así. Y los guardas se alejaban otra vez y yo, bueno, tenían un miedo a ese gorila. Y al final llegamos y claro, me tuve que acercar y no estaba anestesiado. Y tuve que dispararle varias veces. Eso es súper difícil porque, claro, tú disparas a un gorila, se arranca el dardo y no sabes cuánto es. Y luego tienes que desplazarlo. Y tienes que asegurarte que no vaya a matar a nadie. Porque era muy agresivo Kele. Y que él no se muera si no le hace sobredosis. Y luego lo tienes que meter en el box. Es que, y el box estaba dentro de un barco en el agua. O sea, que si de repente se despierta, se te cae al agua. Es bastante complicado, pero al final funciona. La que está detrás de mí aquí es también María, la chica que estaba en caballos. Está en todas partes ahora. A ver. Bueno, y al final, los otros gorilas pudieron reintroducirse, que él está en un sitio separado y nadie murió en el intento. Pues con todo esto, a mí lo que me ha enseñado África es que cuando eres veterinario eres todo. Puedes estar con militares. Puedes estar conduciendo un coche por cualquier carretera peligrosa. Puedes estar en reuniones con los de ministerio. Puedes estar tomándote un café con Jane Goodall. O puedes estar construyendo un vallado. Es decir, la capacidad que tenemos los veterinarios es que hacemos de todo. Y eso nos hace ser todavía más... O sea, podemos trabajar en cualquier sitio en lo que queramos. Solo depende de nosotros, ¿no? Y también el hecho de que... Además, yo creo que eso es una cosa mucho de aquí, de España, por lo menos de la Complutense, que somos capaces de crear clínicas en cualquier sitio. Es decir, venga, vamos a operar aquí. Vamos, apartaros un poco. Esta es la mesa de cirugía y ya está. En mitad de la nada. Y es que eso es una cosa que... Yo he visto muchísimos veterinarios que vienen de otros países y que se les rompen todos los esquemas. Cuando es algo que no les descuadra, ¿no? Y que nosotros sí que tenemos la capacidad de crear mesas clínicas en cualquier sitio o hacer traslados de animales sin todas las cosas necesarias. Y África también me enseñó que es muy importante divulgar, ¿no? Hacer la divulgación de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este niño que veis aquí... Yo doy charlas desde hace muchos años. Y este niño siempre venía a las charlas. Venía a las charlas y, por ejemplo, él es un niño que participa en programas de Rutan Schutz y que consiguió parar los circos con animales en su pueblo. No solamente eso, sino que él está ahora mismo... Uy, otra vez me ha pasado lo mismo. Está estudiando veterinaria. Está estudiando veterinaria aquí, ¿no? Pero en Córdoba, creo. Y que es realmente muy gratificante, ¿no? Ver que a gente que le gusta esto luego termina al final incluso estudiando veterinaria. Y es eso. La esperanza es lo último que se pierde. Y tarda menos de media hora, ¿eh? Caloma. Así dejamos tiempo para las preguntas. Muy bien, pues si les parece bien vamos a hacer un turno de preguntas. Hay mucho estudiante que tiene muchas iniciativas para el futuro y posiblemente le gusta este campo de especialización. Pues tiene la oportunidad de preguntar a los dos ponentes. Gracias. Gracias. Hola. La pregunta es para Manuel. No sé. Que... Como he visto que estabas muy dentro del mundo de animales acuáticos y todo eso que supongo que es un tema de lo que es estudiar el comportamiento o crear un ambiente adecuado para ellos es un poco complicado. Sobre todo en temas de pingüinos o incluso a cetáceos y cosas así. Y entonces, como sé que hay muchos problemas con, por ejemplo, cetáceos como delfines o orcas en respecto a su esperanza de vida en cautividad, quería preguntarte acerca de eso. Sí. Hola. Gracias por la pregunta. El tema de animales acuáticos en general es complicado. O sea, no solo mamíferos o grandes mamíferos sino hasta invertebrados. Hay muchas necesidades que se desconocen, pero bueno, gracias a los avances científicos poco a poco se han ido implementando y mejorando las instalaciones y el mantenimiento de casi todas las especies. Hace poco salió un estudio de la Asociación Americana de Zoos que, por ejemplo, habían valorado la supervivencia en los últimos 20 años de cuatro especies de mamíferos marinos en cautividad, sobre todo eran de más epinípedos y se había visto que con la nueva implementación de dietas, de protocolos vacunales y de parasitaciones y nuevas instalaciones habían aumentado la tasa de supervivencia en estas instalaciones. Pero sí que es verdad que es un tema que todavía queda mucho recorrido y que esperemos que vaya mejorando y desarrollándose poco a poco. Gracias. Una pregunta más. Mi pregunta es para Rebeca. Es solo por curiosidad. Los chimpancés que os llegaban al centro de recuperación en el Congo ¿de dónde venían exactamente? O sea, ¿de pérdida de hábitat, que entrasen en zonas de comunidades locales, de tráfico ilegal solo? Bueno, depende de qué época. Al principio de todo, cuando yo llegué al Congo, llegaban, se usaban mucho, se cogían chimpancés como animal de compañía muchas veces y se vendían y que yo creo que había tráfico internacional. En Congo, por ejemplo, ahora ya no hay tráfico internacional, pero en otros países sí. En otros países sí, van a países asiáticos, por ejemplo, se mandan. Y lo que es la caza furtiva de por sí no es una cosa que hagan, antes comían mucho chimpancé pero ahora ya no, pero no es necesidad, es una cosa como un lujo. Pero el problema más grande que hay ahora mismo es la pérdida de hábitat de todos los primates. La pérdida del hábitat, el aceite de palma, es una cosa que está deforestando la selva y no somos conscientes hasta qué punto. Y si un primate no tiene su hábitat o cualquier especie es más vulnerable a cualquier acción del humano. Entonces, la pérdida del hábitat realmente es lo más dramático. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. 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 Es un poco para los dos, para Rebeca y Manuel, que entonces, si es a lo que te quieres dedicar, los exóticos, cómo dirigir un poco, cómo dirigirte los estudios para acabar ahí porque, o sea, no me voy a encontrar a Jane Goodall en la selva, entonces, como, o sea, acabas la carrera, te haces un máster en exóticos y cómo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo intentar hacer prácticas en el zoo? ¿Tampoco sé si cogen a gente o cómo haríais vosotros para dirigirnos? A ver, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido nuestro camino y cada uno al final se forja el suyo. Lo que yo sí, a título personal, recomiendo es hacer todas las prácticas posibles en todas las instituciones posibles. Al final, este mundo es un gremio bastante pequeño y te conocen por lo bueno o por lo malo, pero te acaban conociendo. Entonces, al final, de los que tiras cuando aparecen plazas es de gente que hayas rotado y que hayas visto cómo ha trabajado y cómo ha funcionado. Sí que es verdad que toda educación y toda complementación siempre va a venir bien. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que pruebe en todos los sitios posibles y que luego se forme todo lo posible. Sí, yo estoy de acuerdo. Jane Goodall realmente está en muchos sitios. A mí, lo de Jane Goodall en la selva no es muy normal, pero encuentras a mucha gente que te da el pie, ¿no? te da la mano para llegar a algún sitio. Y la cosa es eso, de que estar formado. Tienes que estar formado y estar ahí, estar en primera fila y que te conozcan. Entonces, de repente, pasa la oportunidad y cogerla. No tener miedo. Yo creo que el tener miedo es lo que no... No tener miedo y lanzarte, porque realmente es que no pasa nada. aunque lo de pierdes un año, pierdes seis meses, es que luego un año, seis meses, es que luego no es nada en una vida. Entonces, es arriesgarte y realmente ir tal como. Vamos. Yo quería preguntarle a Manu un poco acerca, has comentado sobre las vacunas. ¿Qué tipo de vacunas utilizáis? Porque entiendo que en animales exóticos no hay vacunas específicas de especie. Entonces, quería saber un poco si utilizáis vacunas de otras especies o qué podéis hacer para intentar minimizar el riesgo al utilizar ciertos tipos de vacunas. Gracias. Pues depende un poco, primero, de la susceptibilidad de la especie y luego, sobre todo, de las posibles situaciones que tú tengas en tu zona. Al final, los protocolos vacunales son más de instituciones per se que a nivel global. Por ejemplo, hay poblaciones que tengan una prevalencia mayor de ciertas enfermedades. De lengua azul, por ejemplo, vas a vacunar a tus rumiantes frente a estas patologías. Efectivamente, no hay vacunas específicas, salvo en algunos animales que sí que se han desarrollado por susceptibilidad alta y por condicionantes de conservación que necesitabas si querías liberar esta especie que estuviese vacunada frente a la enfermedad en concreto. Pero normalmente utilizas protocolos generales. Sí que no vacunas a todos los animales si es la primera vez que la utilizas de golpe porque no sabes cómo va a funcionar. Y luego, es importante hacer chequeos sanguíneos para ver los anticuerpos si se han desarrollado de forma correcta y durante cuánto tiempo duran. Si tienes luego dudas específicas sobre algún taxon o vacuna en concreto. Hola, mi pregunta es para Rebeca. Bueno, son dos. Una es como el triángulo del que hablas. ¿Tú crees que puede ser aplicado para cualquier especie y dirigido más que todo como a planes de conservación de determinada especie? Y la segunda es respecto a qué le. ¿Lo pusieron en otra isla pero que también tenía otros gorilas o es que estaba él solito porque son sociales? La primera, la estrategia del triángulo de hecho se puede aplicar para cualquier especie. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando mucho en la confiscación de los grises porque forma parte de la estrategia del triángulo. Cuando aplicas la ley de cualquier especie ya empieza a verse en el país que sí, que se aplica a la ley y al final es como un círculo que termina cerrándose y cualquier especie en cualquier país funcionaría hasta aquí que aquí tampoco se aplica mucho la ley. Y entonces que sí que se podría aplicar. Y que los gorilas tienen un comportamiento hay machos que son machos solitarios y entonces que era un macho solitario y de hecho cada vez que iba con otros grupos de gorilas iba a matar a las hembras. Era una cosa, tenía un comportamiento muy aberrante que le fue rescatado fue reintroducido. Vamos, no tenía un comportamiento normal. Muchas veces estos animales pueden tener un trauma por momento de que se ha confiscado o no se ha curado el trauma y lo mantienen a edad adulta. Que le está ahora en otra zona pero está solo. No está en contacto directo con otros gorilas. Puede, o sea, está cerca pero no puede agredir otros gorilas. Ya estaba solo cuando estaba en la selva. Yo tengo una pregunta para Manuel y es que quería saber tu opinión respecto a si crees que el 100% de los animales de un zoo deberían estar ahí o hay animales que únicamente están por tema económico o todos tienen una función realmente. Creo que a día de hoy es un poco más complejo de simplemente hacer una fotografía y analizarla per se. Tenemos problemáticas por un lado animales que han nacido allí y tienen una vida longeva y que a lo mejor no son especies en peligro crítico pero que por la longevidad del animal va a tener que seguir estando. Y otras especies la intención es ir sustituyendo las colecciones zoológicas y derivar todo hacia los programas de conservación hacia los EEPs y que todas las especies que haya tengan una función conservacionista real. Vale, gracias. Hola, la pregunta es para Rebeca y quería preguntar si cuando has estado hablando del tema de la reintroducción que teníais también pangolines y otras especies si hay algún tipo de monitoreo de esas especies para evaluar si realmente esa introducción está siendo efectiva o no, pero imaginaos con los chimpancés si lo tenéis pero con estas especies más... Sí, con chimpancés mandriles cercopitecos que son monos pequeños sí que la tenemos y con pangolines no tenemos por una razón es porque en todos los proyectos que se está reintroduciendo pangolines en África no se ha encontrado todavía un método de monitoreo adecuado en el sentido de telemetría se les caen las escamas cuando se les mete siempre cuando vas a reintroducir un animal le pones un collar o le pones un implante y se le han conseguido engancharlo en un pangolín gigante en una de las escamas pero se terminan cayendo es muy difícil no hemos encontrado ningún medio y estamos intentando ver si alguien lo consigue pero por ahora no lo que hacemos es estudiar muy bien la forma de reintroducirlos se reintroduce un macho cada unos kilómetros específicos las hembras se pueden reintroducir más en una zona y tenemos un mapeo de donde las estamos reintroduciendo y esta selva está protegida o sea si estuviesen muriéndose los pangolines los veríamos que se están muriendo estamos patrullando la selva diariamente por allí y no vemos animales muertos y se mueven en un radio muy pequeño los pangolines cuando se encuentre un medio de telemetría adecuado pues se hará pero por ahora hay muchas especies que no se puede hacer seguimiento así a distancia Yo tengo una pregunta para Rebeca volviendo al caso de Kele bueno es una pregunta un poco pero a nivel ecológico se llega a plantear la eutanasia de ese animal si mata a todos los demás gorilas o qué manejo se hace no sé yo no estaría a favor de la eutanasia yo estaría a favor de lo que se hizo de desplazarlo a un sitio adecuado pero sí que desplazarlo en ese caso concreto que es un animal reintroducido de hecho por ejemplo la reintroducción que vamos a hacer nosotros con chimpancés es una comunidad de chimpancés y yo estoy completamente a favor de reintroducir animales pero si es necesario por alguna razón que vuelvan y sigue siendo exitosa porque muchos proyectos de reintroducción miran el porcentaje el número de individuos que siguen en la selva y aguantan con los animales en la selva aunque estén muy mal yo eso lo he visto y lo he vivido y no para mí es realmente monitorear indicadores de bienestar y que el bienestar esté al 90% si está más del 90% sigue en la selva si empieza a bajar porque crea problemas de malestar de no bienestar a otros individuos se retira y se lleva a un medio que esté adecuado a islas puedes siempre buscar una solución pero la eutanasia yo no estoy muy a favor porque cuando si tú muestras en estos países que eutanasia se puede es viable si tú no muestras empatía como hacemos nosotros o sea te mueres hay un animal que está enfermo te mueres por él y te ven que te pasas la noche el día sabes que es es tu vida el que se salve ese ser vivo porque cada individuo cuenta entonces cuando das importancia a los individuos das importancia a la especie en sí si tú pretendes que la gente allí proteja la selva o sea los chimpancés en la selva no puedes decir bueno este no está bien este eutanasia si no rompe un poco los esquemas y una cosa muy rápida una cosa que yo he visto en Congo por ejemplo con el director general el Messier Josep una vez estábamos en reunión hace muy poquito él está muy a tope con lo de los grises confiscando los grises y estábamos en reunión con otra gente y tal y de repente le llaman por teléfono y dice bueno espera un momento tenemos que parar la reunión porque hay algo importante y yo a ver este seguro que habla de madera porque ahí siempre están con cosas de madera raras no hay algo importante tenemos que parar un momento de la reunión y se dirige a mí y me dice Rebeca que acaban de encontrar un loro gris en el norte de Congo que lo han confiscado a un señor que tiene una moto por favor manda un coche a buscarlo que si no se va a morir y yo vale y ya llame al equipo para que empiece a buscar o sea para mí eso es como increíble un individuo un loro gris o sea yo eso no lo he visto en ningún sitio que pare una reunión de un director general del ministerio eso eso es lo que buscamos es empatía por un individuo para que así quieran proteger todo el ecosistema muy bien pues perdón una última es para Rebeca que hablando de los problemas que había con la deforestación y con el aceite de palma que como también estabas hablando de lo importante que era la educación la aplicación de la ley y eso quería preguntarte que bajo tu experiencia como está siendo el lidiar con ello con la deforestación el lidiar bueno son aspectos muy diferentes con la la aplicación de la ley la aplicación de la ley siempre yo intento que sea a través de los agentes locales yo no me pongo delante de alguien ahí venga te saco el chimpancé no no siempre son las autoridades siempre son los los policías o sea una cosa que hay que aprender un militar borracho con un rifle ¿sabes? o alguien con un rifle en la selva o sea un furtivo que suelen estar bebidos no le digas nada simplemente pasa de largo ¿sabes? cuando esté controlado en la cárcel pues ya puedes hablar con él pero si no en estos países es muy peligroso porque a veces la vida no tiene valor entonces yo ahí siempre voy detrás voy apoyo al ministerio a los agentes forestales pero voy detrás y luego en cuanto al aceite de palma eso es un problema que es aquí que está pasando aquí y somos nosotros los que tenemos que hacer intentar hacer divulgación y parar ciertas cosas hay una iniciativa que va a empezar dentro de poco aquí en la Complutense que aquí lo podrán decir dentro de poco os enteraréis que es para el aceite de palma para que seamos conscientes que el consumo de aceite de palma depende de cada uno de nosotros que tú vayas por ejemplo a un dispensador de productos que tienes que comer ahí y que tengan aceite de palma pues a lo mejor ni sabías que tenían aceite de palma entonces digamos que eso es más de aquí de Europa de América que tenemos que hacernos ser conscientes de que la demanda es lo que está haciendo la deforestación en estos países y ir cambiando poco a poco y ir informando hay veces que la gente ni lo sabe la problemática de la deforestación cortan la selva para plantar monocultivos de palmera y ahí no vive nadie o sea no pueden vivir animales salvajes los orangutanes los chimpancés los gorilas no pueden vivir en monocultivo de palmeras y destruyen la selva parece que hay selva pero no hay y ese aceite de palma no se queda allí se va se exporta todo y nos lo comemos nosotros cuando compramos un Kit Kat bueno yo lo primero que quiero es daros las gracias a los dos por compartir vuestra experiencia con nosotros y luego también la pregunta bueno yo a Manuel le conozco personalmente entonces a lo mejor él me cuenta más me cuenta un poco más directamente pero es para los dos es un poquito para rascar ahí de curiosidad cuando un estudiante a lo mejor quiere dedicarse al mundo de los animales salvajes tiene muy en cuenta muy en mente la parte clínica pues eso el imaginarse a sí mismo en la selva por ahí con los primates o en un zoo también todo el rato en contacto con esos animales que tanto admiras y tanto te gustan pero luego la realidad como habéis dicho es que los veterinarios del mundo de animales salvajes abarcan tantas cosas que al final yo creo que esa parte que tenéis vosotros en mente se queda reducida a un porcentaje muy pequeño que al final tienes mucho tema burocrático mucha reunión mucho pues eso al final papeleo quedar con ministros o dar charlas de divulgación y al final esa parte un poco que tenías en mente no se ha cumplido tanto no sé si en vuestro caso que es mi pregunta ya contabais con ello si os ha sorprendido la cantidad de trabajo que tenéis en ese aspecto porque he hablado con otros veterinarios de fauna salvaje que dicen es que a veces no me da tiempo a también esa parte que me gusta la otra es necesaria no toda la burocracia pero es verdad que se me ha perdido un poco esa parte que yo tenía en mente en el inicio entonces yo quería preguntaros si os lo esperabais un poco si lo ve no sé cómo lo vivís eso también un poco por curiosidad en mi caso personal yo creo que cada en la vida tienes varias etapas y tienes etapas en las que estás tienes muchas ganas de aprender de aprender de aprender yo tenía una época que yo por las noches estaba con artículos cuando estaba con el doctorado con artículos aprender más y más y más pero luego es eso que de repente te das cuenta que el objetivo que tienes es salvar a tus amigos chimpancés pues no solamente no se ponen todo el tiempo enfermos sino que lo que pasa es algo que le rodea y tú al final luchas más por una causa luchas por una causa y que se va vas agrandando tus conocimientos y es súper divertido porque luego aprendes de botánica o sea tú sabes que divertido es ir por la selva y saber qué plantas te puedes comer para curarte o saber coger un mapa y saber hacer mapas y saber moverte por la selva con un mapa o saber de finanzas coger y decir a ver necesito formar a toda la gente del Congo para que sepa manejar los animales cuando los confiscan venga hacemos un grant y aquí está el dinero es como magia pues el saber hacer todo eso al final te hace como que tienes más ganas de seguir aprendiendo seguir aprendiendo y la clínica al final la puedes hacer cuando puedes volver porque ya lo habías hecho y lo que haces es delegar y intervenir cuando quieres digamos que tú puedes elegir un poco lo que quieres hacer y no o sea pierdes el contacto pero porque tú quieres hay clínicos que se quedan siempre de clínicos de salvajes tengo una amiga yedra que nunca ha querido hacer cosas de administración pero yo por ejemplo a mí me gusta seguir seguir aprendiendo me parece súper divertido no sé aprender cosas que de finanzas a mí me ha dejado alucinar que me encantan las finanzas yo no sé a mí no tanto llegará estás en otra fase estás en otra fase estás en otra fase todavía claro pues eso yo estoy en la fase de disfrutar de la parte de la clínica y los animales pero sí yo creo viendo la trayectoria de mucha gente al final luego los que van creciendo y llegan arriba luchan para los que acaban de entrar disfruten de lo que ellos disfrutaron o no disfrutaron entonces como dice Rebeca creo que vas evolucionando y teniendo diferentes etapas muy bien bueno pues si no hay ninguna pregunta antes de clausurar me gustaría a los dos presentadores el profesor Lorenzo y el profesor Higuera por si acaso quieren hacer alguna observación quiero vamos a ver tengo que hacer una observación porque les conozco a los dos creo que ha sido muy importante el poder hacer esta reunión aquí creo que para los estudiantes es bueno el conocer realmente gente que trabaja fuera como veterinario y con su problemática y no es realmente el 80% que lo que estáis viviendo siempre es la clínica de los perritos y de los gatitos y un poco más y un poquito de caballos pero realmente este tipo de veterinaria veis poco incluso de veterinaria rural el que se dedica a vacas el que se dedica a cerdo y el que se dedica a ovejas creo que es muy importante y creo que habéis tenido aquí hoy a dos personas dentro de su mundo y dentro de su especialidad creo que son de los number one como dicen ahora sobre todo Rebeca pues esta es mayor que Manuel pero Manuel también llegará a ser alguien dentro de lo que es la veterinaria de los animales salvajes que muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros aquí muy bien un saludo gracias yo primero quería felicitar a la academia evidentemente esta es una yo creo que es una magnífica oportunidad para que nuestros estudiantes que son pues nuestro motivo de estar aquí básico bueno conozcan que hay otras realidades otras realidades académicas otras asociaciones que se dedican a divulgar la ciencia veterinaria en sus múltiples aspectos y que conozcan también que hay otros mundos aparte del mundo de la facultad sino que hay otro mundo académico que también también vive por aquí yo insisto en felicitar a la academia y en su caso al presidente al vicepresidente que nos que nos acompañan hoy porque como miembros de la academia nos sentimos muy orgullosos de que haya venido a la facultad supongo que ahora la decana hará algún comentario de este tipo y evidentemente también felicito a nuestros estudiantes y al personal que ha estado atento a las charlas pues por justamente por haber asistido a las mismas y respecto a lo que estaban comentando anteriormente es muy importante saber que bueno uno se forma veterinaria pero luego la vida te da muchos pases a lo largo de la vida y te obliga a dedicarte lo comentaba anteriormente con Cuca te obliga a dedicarte a muchas otras cosas cualquiera que ponga una clínica veterinaria en el centro de Madrid hoy en día va a tener que destinar su tiempo un gran porcentaje de su tiempo a bueno tareas administrativas de gestión contratación y bueno no os caliento más la cabeza porque ya os tocará cuando salgáis y no es cuestión ahora de meteros en miedo dedicaros ahora mismo a lo que tenéis que hacer que es estudiar básicamente aprobar después y bueno seguir hacia adelante y nada más por supuesto felicitar a los ponentes conozco a los dos yo creo que a los dos os he dado clase y bueno pues ya veis el resultado o sea que se llega se llega nada muchas gracias muchas gracias muy bien quisiera y quisiera también porque creo que está vale muchas gracias bueno primero felicitar a los ponentes me han encantado vuestras charlas como siempre cuando se ha oído hablar a la academia otra vez darle las gracias por traer una de sus sesiones aquí espero que se repita más a menudo porque bueno así hemos estado en el salón de actos y las preguntas han sido muy interesantes así que muchas gracias a todos y a todas por preguntar yo quería lanzar algún mensaje que ya os han lanzado los dos pero bueno yo creo que algunos de ellos los ha dicho Rebeca a otros manos los voy a intentar resumir aquí salís muy bien preparados y tenéis un miedo atroz a poneros a trabajar ahí han preguntado que si luego hay que hacer un máster no vais a saber hacer lo que hace Rebeca es imposible vale eso se aprende con los años de trabajo con las prácticas Manu lleva menos años pero ya veis que es un experto total os animo a formaros obviamente pero a formaros y a estar lo del tren tienen toda la razón cuando estás en el sitio está yo siempre cuento una anécdota mía yo empecé a trabajar porque el veterinario con el que estaba haciendo prácticas se rompió el brazo y necesitaba un chofer bueno tenía carne de conducir y pude empezar a trabajar pero estaba allí si no habría acogido a otra persona entonces os animo un poco a esa valentía que salís muy bien preparados pensáis que no sabéis nada pero lleváis la ciencia dentro no podéis saber todo no podéis saber lo mismo de un perro que de un gato que de un pangolín es imposible enseñar todo en cinco años pero lleváis la ciencia dentro y la vais a desarrollar luego no sé en qué asignatura se hagan los recursos Complutense pero me lo ha apuntado Rebeca eso de aprender a hacer las cosas en cualquier sitio me ha gustado porque es verdad somos como MacGyver los veterinarios por lo menos los de la Complutense y tenemos muchas ideas somos muy emprendedores al que vea Paloma que el emprendimiento no se lo pone en empresas así que os animo os animo a eso a formaros y a trabajar a practicar lo que queráis y que la profesión es mucho más que es verdad que ahora aprendéis de carreteras de mapas de GPS pero en la clínica de pequeños lo ha dicho Pedro tienes que aprender de gestión de comunicación con el cliente de redes sociales en las de caballos etcétera tienes que aprender lenguajes de la zona en la que estés porque cuando vas a atender una yegua a medio de un campo en Galicia hablan un idioma muy raro que no entiendes o sea que hay que desarrollar luego unas habilidades que depende de las circunstancias profesionales pues tienes que desarrollar pero os animo a que sigáis vuestros sueños y si vuestros sueños son los exóticos y los salvajes tenéis muy buenos ejemplos y os animo a formaros a tirar de estos contactos que tenéis aquí pillarles ahora la salida su Instagram su correo su lo que queráis y a poneros en contacto y nada más daros las gracias por venir a estas horas de la tarde y pasarte la palabra Arturo muchas gracias muchísimas gracias bueno ya sabéis que en estos actos que organiza la Real Academia pues tenemos que hacer yo como presidente pues concluir un poco la sesión ¿no? bueno en primer lugar pues felicitar a los dos a Manuel y a Rebeca han hecho unas intervenciones muy directas muy prácticas y lógicamente haber respetado el tiempo perfectamente incluido pues las las breves películas que habéis puesto que me parece importante Manuel pues ha explicado bien las funciones que tiene un veterinario en un lugar tan especial como es un centro zoológico en los aspectos educativos de investigación de conservación o sostenibilidad del medio ambiente que es muy importante y luego de las peculiaridades que tiene un núcleo zoológico que no es algo que sea común sino es peculiar en cuanto a a su función y en cuanto a su actividad ¿no? y bueno por otra parte pues las funciones como veterinario es muy importante ¿no? que muchas veces desconocemos las funciones como veterinario sobre todo la parte patológica fisiopatológica muy importante de investigación en la parte de medicina preventiva que también es de mucho interés ¿no? la alimentación la anestesia etcétera y bueno Rebeca pues yo creo que ha abordado dos temas muy importantes la historia desde su incorporación ¿no? con todos los pasos desde el 2004 ¿no? y luego por último por los casos clínicos ¿no? que me han interesado muchísimo porque son casos clínicos muy variopintos donde tú tienes que tener pues una iniciativa ¿no? y bueno con eso os quiero decir pues que la complejidad que tiene la formación de veterinarios ¿no? la decana pues está luchando a través de la conferencia de decanos para que tengamos más más créditos precisamente para completar esta formación ¿no? pero os quiero decir que necesitamos una formación permanente ¿eh? y la formación permanente está en nuestro código deontológico nosotros sabemos que tenemos la obligación de formarnos de forma regular ¿no? y luego pues este es un ejemplo claro de la necesidad que tenemos de especialidades veterinarias son especialidades extrañas no son extrañas ya son comunes ¿no? hasta ahora solamente nos dedicamos a la medicina clásica ¿eh? de animales domésticos pero ahora vemos que hay otro tipo de salidas veterinarias ¿no? los dos speakers os habéis dado cuenta que han evidenciado su vocación su sensibilidad por los animales su sensibilidad por el medio ambiente sobre todo los efectos de sostenibilidad y mucha iniciativa en el trabajo lo cual yo creo que esto hay que reconocerlo y por último la divulgación en su trabajo y luego que necesitamos siempre un plus de formación un plus de formación que es muy importante bueno yo quisiera concluir diciendo que estoy contento de haber acercado la Real Academia de Ciencias Veterinarias al mundo universitario y concretamente a la Facultad de Veterinar Universidad Complutense y quisiera pues finalizar pues dando las gracias a la decana Consuelo Serres y a su equipo de canal quisiera también agradecer a Juan Carlos Sillera académico de número y al profesor Pedro Lorenzo también la presencia de Salvio Jiménez académico y vicepresidente de la Real Academia y nada más dar las gracias también a Manuel de la Riva y a Rebeca a gente con patencia y bueno antes de levantar la sesión me gustaría pues entregarles a los dos un diploma de reconocimiento primero lo vamos a entregar el diploma pues dice dice la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento de Manuel de la Riva por su intervención en la sesión celebrada el día 15 de noviembre con la conferencia tipulada Veterinaria de Zoológicos del siglo XXI firmado por el presidente y el secretario enhorabuena bueno gracias y a la doctora Atencia pues la Real Academia de Ciencias Veterinarias otorga el presente diploma de reconocimiento la doctora Rebeca Atencia Fernández por su intervención en la sesión celebrada el día 15 de noviembre con la conferencia titulada una veterinaria en el Congo retos y desafíos en la conservación del medio ambiente entre primates humanos y no humanos estimados por el secretario general y el presidente enhorabuena muchas gracias y nada más levantamos la sesión muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión que ha sido magnífica muy bien gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos